...y presentar lo que es el expertise de uno, que es el mejoramiento genético. Así que, ¿y esto por qué está? Porque hemos recibido varias consultas, o muchas consultas, de sistemas orgánicos, o ecológicos, que fallan porque la avena no le anduvo, el cáliz cultivo no le anduvo, ¿y por qué no te anduvo? ¿Y porque se enfermó? ¿No tenemos cómo controlarlo? ¿Y qué es lo que va a ser el árbol? Y avena, lo que hay que cultivar. A avena, lo que encontramos. Y eso a veces es un error, o hay información, hay productos que están disponibles, y que muchas veces tenemos la cuarta de conocimiento, tanto en la genética como en la información que es generalista, en todos los cultivos. Además, el INTA tiene programas de mejoras genéticas, algunos más grandes, otros más chicos, con más suelo o menos impacto, pero generalmente en todos los cultivos, en la zona, tiene redes de evaluación de todos los cultivares, que no solamente se evaluó el rendimiento del sistema orgánico convencional, por sí también se evaluan sanidad y otros aspectos, que es una información básica para este tipo de sistema, donde la herramienta genética o la tecnología incorporada a la semilla es básica y es preliminar, y es algo que no está muy incorporado en estos sistemas. También, bueno, Argentina tiene un problema de ley de semillas, donde la liberación de cultivares es complicada, porque no hay retorno, no hay empresas que lo multipliquen, o muchos cultivales que no sean los cultivos tradicionales, llamémosle los híbridos, que generan alta rentabilidad, o la soja, o otros cultivos. Lo que es el mercado ilegal de semillas diluye todos los programas, y es donde el INTA tiene un rol muy importante en ese tipo de programas, que no lo hace otro tipo de actividad, y muchas producciones, a muchas escalas, se sostienen con esto. Bueno, los objetivos de cualquier programa de mejoramiento siempre es aumentar el rendimiento, se me escucha, ¿no? Sí. La calidad, también hay un aumento en la adaptabilidad y estabilidad de los caracteres económicos, también el rendimiento, calidad, y esto básicamente está contra caracteres defensivos a las condiciones... Por las cámaras, perdóname, para que tomen la gente, puedo poner la situación. Perdón, yo camino mucho, pero no los tengo. Son caracteres defensivos como tolerancia a sequía, a inundaciones y demás. La diversificación de cultivares, o la diversificación de la genética dentro de cultivares, llamémosle entre los ciclos, calidades específicas en cualquier cultivo, es también algo que está muy alejado de la genética. Cualquier sistema productivo está dado por el ambiente, o sea, no es el ambiente, las condiciones agroecológicas y el manejo que se le haga, la genética y la interacción entre ambos. Y una cosa que trabaja mucho, que tiene que ver con disminución del costo de producción, con lo que tenga que ver con la disminución del uso de agroquímicos, es la resistencia e intolerancia a enfermedades y plagas en todos los grupos. Vamos a ver algunos ejemplos, nada más para vermos, un poco de trigo, vamos a ver lo que son las rollas, las rollas son parásitos específicos, o sea que el inóculo siempre está en el ambiente porque viene por viento, y hay diferentes tipos de rollas, rolla amarilla, rolla de la hoja, rolla del tallo, la rolla amarilla apareció hace unos pocos tallos, la rolla amarilla nos agarró a toda la base genética sin mucha muestra de resistencia, y fue un problemón porque generó muchas pérdidas de rendimiento, mucha pérdida de calidad y mucho uso de fungicidas. Vamos a ver, bueno, en la avena, también la rolla de la hoja, es la enfermedad específica, la enfermedad que hace perder un cultivo, algunas plagas como el pocón verde de los cereales, algunas enfermedades de hoja, cultivo de servicio que también es un tema muy importante, lo que es diversificación y frateja de control de maneras en los sistemas productivos, algunas menudezas como tolerancia de insectos en sojas y demás, y algo que se está empezando a trabajar en lo que es la habilidad competitiva de las especies y los genótipos. Un poquito hay un grupo de Opatorgo, liderado por el ingenio Pablo Campos, de Bordenable, que lo que hacen es, hacen trancetas en todo el país, y van tomando puntos, van tomando muestras de roya. La roya es una enfermedad dinámica, es una enfermedad, la roya de la roya en general todas, algunas más, otras menos, son enfermedades que mutan razas, entonces es una guerra entre la genética y la raza, van apareciendo nuevos genes, se van incorporando a los cultivares, van generando tolerancia, el patógeno se queda quieto, lo vas quebrando, y es una dinámica que nos da mucho trabajo a los mejoradores, porque gracias a eso tenemos más mejoradores y hay más inversión. Básicamente esta información toma, esto lo hace también para todo tipo de roya de trigo, toma la información de los diferentes lugares, generalmente saca de los cultivares y viveros que tenemos trampa, unas pústulas, las multiplicas en una colección que tiene de diferentes genotipos con diferentes genes de resistencia, y determina si hay aparición de nuevas razas, o si son las razas prevalentes y cuáles prevalecen más. Esto es lo que les decía, lo caracteriza, bueno acá están todos los genotipos, la modificación de los genes, acá están las nuevas razas, y vemos como algunos tipos, tipo el Valdez 750 que era resistente a roya amarilla, un año dejó de serlo con su retorno en su destino, ¿y por qué? Porque apareció una nueva raza, que se llama Barrio, que es quebró esa resistencia. Entonces básicamente se comprobó que algunos genes, los verdes, eran tolerantes a todas esas razas, y esa información sirve tanto para INTA, para incorporar los programas de mejoramiento genético, como para hacer un pre-breeding, un pre-mejoramiento, entonces ya está con flama, con algunas características mejoradas y con resistencia, se distribuye en los criaderos argentinos para que también se incorpore esa resistencia y sea un mejoramiento. Y salen generalmente publicados estas caracterizaciones, donde tenemos todos los genotipos de trigo, todos los cultivos de trigo que se pueden adquirir, las diferentes rayas de la hoja, del tallo de roya amarilla, el ciclo de trigo, que también hay 10 ciclos y largos, un grupo de calidad. Entonces en cualquier sistema esta información es básica, porque nadie va a sembrar un malo de arrobo en un sistema orgánico. ¿Y por qué? Porque se quema y no llega a inspirar directamente. En cambio nosotros, como creen minerva, algunos nuevos crios de INTA, tienen resistencia genética, en el cual nos evitamos el uso del fungicida, con la menor pérdida de rendimiento, y sobre todo también de calidad de edad. Y esto es una información básica que está disponible para todos los sistemas en todo el país, en toda la región, en las páginas de INTA y en diversas revistas. Cambiamos de cultivo, vamos a lo que es la avena. La avena en sistemas agroecológicos, orgánicos, hace la diversificación de la producción, porque incorpora la ganadería, también es un cultivo bastante agresivo con el tema de las malezas, y los mismos animales a cortar, cortan todo, cortamos ciclos de malezas, mejoramos, también sirve para lo que son reservas por la carrajera, enos, los hilajes de planta entera, en sistemas un poquito más intensificados, y lo que es también la producción general. Y la avena, bueno, la principal enfermedad que me nombre es la roya de la hoja, China colorata, es una enfermedad muy agresiva, aparece todos los años húmedo en casi todas las regiones del país, genera pérdidas de rendimiento, afecta desde el planta, la acelerada del grano, igual desplazó la avena de muchas regiones, entre ríos y demás, directamente la desplazó porque las pérdidas de forraje eran relativas muy altas. Es un parásito específico, así la roya de la hoja a la avena ataca a la avena. Es una enfermedad que viene bajando de Brasil, pasa por el norte, y llega, si te descuidas, a veces llega hasta lo que es la patagónica. Afecta a la foliar, posee una alta tasa de mutaciones, es decir, los cultivadores están durando 5, 6, 7 años, en el mejor de los casos, cuando un cultivar se desvaba, se expande, quiebra las resistencias, las fuentes de resistencia y hay que buscar otras. Y hay dos estrategias de control, cultivar con resistencia genética o control con suficiencia. De esta enfermedad hay casi 100 genes que hay que juntar a un genotipo que le van construyendo las tolerancias a esta enfermedad. Lo que hacemos nosotros es que se juegan 200 líneas, más o menos, 2.000 líneas por año en diferentes niveles, trampas, y se van seleccionando con evaluaciones a campo en cada sitio, en cada lugar. Se toma muestra de roya, se ve todo el tema de las razas y demás, se hacen las caracterizaciones y con esas mismas razas se vuelven a seleccionar termoplas. También tenemos el programa como la avena, que es un cultivo que, si bien tiene un millón y pico de hectáreas, un millón y doscientas mil hectáreas, se adapta a todos los sistemas productivos, orgánicos, ecológicos, intensivos, mixtos, lo demás. Es un cultivo que la semilla tiene un mercado legal del 5 o 10%. Entonces, no queda otra que el Estado se haga cargo de una mejor intensa para lograr genóticos resistentes. Y por suerte, bueno, también tenemos herramientas reaplicadas de biotecnología, selección asistida de convertidores moleculares, que nos permiten identificar los genes antes de llevarlos al cabo. Esto es lo que es una vena susceptible, que es lo que está distribuida, mucha área esfoliar, pierde de calidad, perdón de un millón, y esto es una vena resistente. Y esta tecnología que está incorporada en los genes de la semilla. Como producto, tenemos cultivares de alta producción de forraje, también que sean de rápido rebrote, que extiendan el ciclo y de diferentes características, pero todos resistentes a arrojas de la soja y otras enfermedades. Los últimos desarrollos que son importantes son cultivar Elena Ainta y María Ainta, Susana Ainta, Liliana Ainta y Pia Ainta. Siempre ponemos número de mujeres para poner números de barro. Maldito. Sí, sí, bueno, se nos van a cobrar de Elena Ainta es una señora que se jubiló de una colega de Paraná, que hizo un desarrollo importante en Avena en lo que es la estación de Paraná. María Ainta, una señora, María Navrán, como Ana ya vio cultivar, le pusimos María, que está re coquita, que lo tiene una mano muy grande. Susana Ainta la pusimos por nuestra presidenta, Liliana, la mejoradora de barro, que la necesitamos jubilar. Pia le deja el director y me decía ponerle pía con la nieta, ponerle pía con la nieta. ¿Qué falta Silvina? Y ya va a salir, ya va a salir. Y todo, el Inter no tiene capacidad de comercializar. Lo que se hace es un acuerdo de entregar las semillas, un acuerdo comercial en los cuales se comen y crean las tecnologías con diferentes empresas semilleras. Argentina no tiene gran cantidad de generar germoplasma, sí tiene una industria de difusión y de multiplicación de semillas muy eficiente y lo que tratamos de hacer es comunicar a diferentes empresas, generalmente medianas y chicas, me gustan más que las grandes, básicamente es una cuestión que hablas con el dueño cara a cara, no hablas con un gerente que después cambia y demás, y son más eficientes y un poco se contribuye desde el Estado a dar una mano a las empresas de mercado. Entonces, bueno, cada empresa tiene su exclusividad en la comercialización, en el multiplicador y ese demás. Todas estas avenas, estas son actuales, capaz que vamos a ver la foto entre 4 o 5 años cambia, son las que se deberían recomendar para los sistemas orgánicos, son avenas que no nos garantizan desde su genética que no tenemos ningún tipo de aplicación de nada. Otro tema, son enfermedades en lo que es la cebada, los sistemas de la cebada están tratando mucho también en planteos orgánicos, tanto por la fabricación de cerveza como por la alimentación animal, las enfermedades en muchas paredes de rendimiento, tamaño de grano que tiene que ver con la industria cervecera, áreas foliadas, también monitoreos continuos y innecesivamente controles químicos y resistentes. Muchas enfermedades de estas son casi como mancha de red, escaladura, mancha borrosa, vienen directamente de su dependiente rastrórgico, entonces acá también tenemos un componente de manejo en los sistemas productivos para tratarlas. Y también no hay resistencias genéticas tan firmas como las cebadas, lo que son las avenas, pero sí hay diferentes niveles de tolerancia. La mayoría de las cebadas cerveceras que tienen las materias y demás son susceptibles a enfermedades. Es un problema que hay, muchos plantios orgánicos hacen la cervecería, muchos formales dan esas variedades y la verdad que las producciones son muy susceptibles a la enfermedad. ¿Por qué? Porque en el sistema productivo ya se controlan con herbicidas y eso lo que le importa es la calidad en el producto. La cebada tiene una calidad genética, la genética tiene que ver mucho en la calidad, es como la uva al vino, es exactamente lo mismo, define la producción y la, tanto la producción en sabor como en rendimientos económicos de la cerveza. Otra utilidad que hay también de la cebada que hemos desarrollado en el INTA ya por el 2008, 2009, es el silaje de planta entera de los cereales de invierno, sobre todo, primero probamos todos los cereales, concluimos que la cebada es la que más rinde en calidad y en digestibilidad, después ajustamos el manejo en momentos de corte y después desarrollamos genotipos, es decir, genotipos que son dos o tres puntos más de digestibilidad que los genotipos comunes. así como salió en silera INTA, con silera y pusimos por sí nuestro departamento creativo no es muy eficiente pero hay nada en esta cebada tenemos algunas más que tienen problemas de susceptibilidad pero estas cebadas son las que están disponibles o van a estar disponibles como Verónica, hay nada ENTA que es una cebada adaptada a las condiciones del sudoeste bonaerense muy tolerante a sequía y muy tolerante a enfermedades Patagónica ENTA es una cebada que desarrollamos como su nombre lo indica para la Patagonia es un desarrollo que sirve tanto para cervecería como básicamente la producción de granos y silajes en aquellas zonas que casi duplican la carga con esta tecnología y la cerveza es muy sana y se han probado planteos orgánicos en la región de las comarcas andinas como para hacer producción de cerveza se han hecho degustaciones y demás esto también implicó el desarrollo de un semillero que está en la estación experimental de Esquel en la cooperadora porque no hay un semillero que abasteca a los productores con semilla legal son pequeñas fincas la actividad privada tiene muy poco muy poca entrada la semilla se multiplica de productor en productor pero bueno hicimos un semillero para dar legalidad y de alguna manera asegurar la calidad de las semillas que eso es importantísimo también en los sistemas orgánicos porque si las semillas vienen con carga de inoculo lo importante muchas enfermedades que se transmiten por semillas las tenemos sobre todo con carbón hay que cortarlo antes en un sistema con el que calcula semillas y después que entre la semilla esa sana a los sistemas orgánicos y Verónica Ainta también es una cebada de muy alta productividad que responde a muy buenos ambientes y es extremadamente sana estas paletas no es lo mismo cebada cualquier cebada sino cebadas que tengan características especiales en cuanto a la tolerancia enfermedad otro ejemplo de otras plagas que es un problemón grande es el pulgón verde de los cereales este pulgón verde se encuentra casi toda la zona verde es una plaga importante porque produce pérdida de cultivo ataca con su saliva tóxica provoca clorosis manchas muere el cultivo y además de entrada de virus pero eso es una enfermedad clave y sobre todo cuando se siembra el verdeo o una platita que está chiquita así los pulgones vienen de sorbo las hacen pedazos y no queda otra que aplicar y muchas veces cuando se aplica se aplica tarde se venga los productores se vengan del bichito porque ya el daño está hecho es una enfermedad que requiere monitoreo y es difícil el control acá vemos lo que hace este es un testigo sin pulgones y este es un testigo cómpuro pero por suerte hay genes hay genes las plantas han evolucionado y tienen genes que producen características que les confieren resistencia o hay una tolerancia en el bichito acá vemos diferentes líneas se ven en cada el truquito y vemos como hay algunas que resisten hay algunas plantas resistentes entonces es donde empezamos a echar mano a lo que es la genética acá vemos un ensayo con alguna variedad vemos acá que se suponen las variedades sin testigos va a cultivar aislada cosa que no va a venir un poco del medio de nada de nada y acá le ponemos una cantidad de pulgones igual a cada planta y vemos como algunas no tienen diferencia en lo que es un cultivar no tiene diferencia en lo que es la producción y vemos como un cultivar susceptible es lo que da o sea lo que pasa es que lo que se utiliza en el sistema de producción es esto un cultivar resistente sin pulgón sin pulgón con pulgones y un cultivar susceptible sin pulgón con pulgones esto acá se ve gauchito pero si lo llevas a unas hectáreas es un amargaz entonces bueno se han desarrollado algunos cultivares con resistencia genética a estos a estos ácidos aparte ha aumentado muchísimo la producción de forraje el rebrote la extensión del ciclo y muchos de estos cultivares tienen una amplia de cebada forrajera que vamos a ver después habilidad competitiva con las mares ¿por qué? porque si están en rápido le echan un sistema radicular muy rápido y generan una competencia en temprana con las malezas que tapa enseguida el surco y además generan muchísimo forraje porque tiene un rebrote muy rápido es uno las vacas que hacen un sistema intensivo se come todo y cuando vuelve inclusive vuelve más rápido la maleza entonces es un cultivo muy óptimo para los planteos estos diversificados de producciones orgánicas ¿qué productos tenemos? se va a la Trinidad Inta para el 2018 este año se va a la Guadalupe y se va a la Invernal para ser más temprano requiere unas de frío y florece más tarde y están saliendo a la Cultiva Nacira Inta en el año 24 bueno utilidad la hija de Guadalupe son hijas de unos ayudantes nuestros Nacira le pusimos como el no se ponga cerosa que le pusimos a sanar a otra pero bueno son productos que están en el mercado se pueden obtener y son productos que hacen la diferencia en este sistema en la misma cinturidad para no hacerlo muy largo hemos sacado Trinicales Trinicales es una especie que es de trigo de centeno en algunos casos no es liché limónada y en otros es una buena muy buena succión porque junta la platabilidad del trigo que es poco más platable la mayor producción de granos de trigo y la rusticidad de estos caracteres de centeno que el problema que tiene el centeno es que produce poca semilla si produce poca semilla se produce la semilla es mucho más caro entonces este tipo de especies en algunos lados anda bien esta en los Trinicales generalmente eran unas cosas largas como los trigos largos que daban poquito volumen en relación a salir del invierno daban con la genética aún mejorado hemos sacado cultivales supermedios que producen a lo largo de ciclos al principio que querían una mejor habilidad competitiva porque si uno pone un Trinicale o una Inta es muy lento entonces la maleza no hace buena competencia es poco competitiva con la maleza estos nuevos cultivares tienen una alta habilidad competitiva en la maleza que podemos ver también cómo lo evaluamos y a su vez son resistentes al furgón verde es decir no les hace nada tenemos el HB90 que salió en el 2020 con Mediacon Producent y tenemos Nicolás Inta Nicolás de mi hermano que no le he puesto entonces no hay convenio y bueno y vamos a tener Vivares de Avena calculo para 2025 2026 también resistente a roya y resistente a furgón verde y esto sería otro salto tecnológico que vamos a llegar ¿por qué no lo tenemos antes? porque las royas cambian rápido tenemos que ir metiendo gente y los del pulogero nos van quedando atrás pero ya en cualquier momento lo vamos a a empardar ¿cuántos son productos? también hay algunas líneas se trabajan todos los cultivos se está trabajando en tolerancia al chinche verde en soja para planteos orgánicos el INTA tiene un programa de soja no OGM en marco juárez en lo cual se liberan cultivares no solo en OGM sino con características de alta proteína hilo marrón y otras características que hacen algunos mercados de especialidades y la idea es incorporándole alguna resistencia hasta lo que son las chinches y todas básicamente de ser abridula que es la plaga clave del cultivo hasta el momento no tenemos una resistencia total si tenemos tolerancias parciales inclusive el sistema productivo el ataque muy fuerte donde se hacía tres aplicaciones se hace una es decir un ataque intermedio donde se hacía una aplicación con este no se hace otra aplicación esto está en desarrollo pero bueno esta misma fuente de resistencia también es para lo que es el picudo negro de las ojos una plaga cerca del norte argentino que también genera muchas aplicaciones de agroquímicos y bueno con esta fuente de resistencia la disminuye tratamos de que de que no es larga la explicación de los diferentes sistemas y demás que hay pero un poco es el artículo de lo que estamos viviendo también en sordo tenemos desarrollos de tolerancia al pulgón amarillo que es una plaga nueva que apareció hace poquito que acá genera algunos problemas con la miel y demás pero también se están incorporando fuentes de resistencia genética y el maíz se está trabajando en fuentes de resistencia no transgénica que es un poquito más complicada pero bueno se están encontrando algo algunos desarrollos que van a ser más mirables o sea en genética el cultivo es un mundo hay millones de cosas la idea que quiero que tenemos que tener genética información o con la genética que ya hay en estos sistemas orgánicos cultivos de servicios básicamente los cultivos de servicios fue una tecnología también que empezó a aparecer por el 2005 con varios trabajos básicamente lo que tenía que ver con conservación y voladuras de suelo empezó y bueno tuvo su auge en un momento en que las maleas parecieron malezas resistentes que no la mataba ni con la helanda casi como algunos amarantos y algunas conilzas y este tipo de tecnologías más allá de la aporte de sustentabilidad diversificación y Puente Verde y la propiedad de casas de suelo básicamente los grandes productores empezaron a poner para el control de malezas se fueron ajustando modelos se fueron ajustando con cultivos de servicios con visión en la aplicación de lo que es nitrógeno y básicamente con un enrolado es el techo cuando encaña tiene una falta cuando encaña se le corta con estos rolos que van cortando la caña la estruja no tiene rebrote una vez que está no tiene rebrote entonces se va secando efectivo y es que es muy agresivo con las paredes o sea tiene una cobertura vemos esta cobertura que tenemos acá no crece nada hace una competencia pero de maleza empieza a bajar sistemáticamente los caños de semillas y deja una buena cama de siembra después para que es fácil cortar con las posiciones que se echaron esta tecnología también fue posible porque teníamos centeno disponible no hay ningún programa de centeno en la Argentina actualmente tenemos unas 400 500 mil hectáreas de centeno creció muchísimo lo que es el cultivo de cobertura en estos últimos 5 años en muchas superficies y por suerte tenemos desarrollados diferentes opciones porque no es lo mismo sembrar centeno ¿en qué difiere el centeno? en el largo de ciclo otra cosa que se comentó el centeno también se hace con clicar con avena pero otra cosa que se comentó con el centeno es porque es muy eficiente en el uso de agua que lleva mucha materia seca mucha materia con menos milímetros y deja milímetros para el proceso y bueno en este sentido hemos desarrollado diferentes cultivares como Ricardo Ainta Don Edu Ainta que son cultivares muy cortos que son para planteos cortos que se necesitan en breve tiempo estos cultivares son los más agresivos pero también tenemos malezas después tenemos algunos cultivares intermedios como Diego Ainta Don José Ainta y algunos sus cultivos son un poquito más largos que para otros planteos más largos como es Don Tomaso Ainta y Don Juan Ainta bueno también cada centeno está con convenio con alguna cooperadora del Ainta con alguna empresa privada o sea que están disponibles en el mercado acá lo importante es ajustar en cada sistema en cada región la variedad adecuada de acuerdo al largo del barbecho que se quiera hacer pero lo mismo salir de cultivo de gruesa que salir de cultivo de fila y generalmente cuando tengamos más verde el campo tengamos más la microflora trabajando y genera mejor más microporosidad y más agregados en el sol y bueno esta tecnología repito se pudo más hacer los desarrollos técnicos se pudo hacer porque se tenía una base genética y se desarrollaron genéticas especiales que consiste y que rinde casi el doble de materia seca que los antenos viejos tradicionales que había y ese no es un tema un tema menos y bueno por último vamos a ver algo de lo que son asas que se está trabajando la habilidad competitiva hay genotipos hay cultivales de diferentes especies que tienen una habilidad competitiva mejor que otros acá por ejemplo se desarrolló un lípido sombras pintas que es un maíz que tiene un ángulo diferente de hojas tiene hojas más verticales más horizontales esto genera que las encardilladas tengamos una mayor competencia con las mereces a diferencia de los maíces tradicionales pero que se busca que tengan hojas con ángulo más vertical para que intersecten más radiación que son básicamente los maíces más comerciales y este bueno este lípido está disponible también no recuerdo cómo se comercializa pero la cooperadora de la misma estaba ahí pero es especial para estos sistemas que compiten muy bien con las maíces pues sombrera raque o sea escardilla hace las hojitas para despertar y tiene buena productividad y bueno y es un lípido con las ventajas que da un lípido para la producción y también tenemos especies y cultivales más competitivos entre los cultivales tenemos algunos básicamente lo que hacemos son este tipo de ensayos espaciales administrativas cultivar A cultivar B sembramos acá una especie algunas especies cruzadas generalmente alguna vez una cosa depende de lo que se quiera ver y básicamente ves acá esta es la misma foto temblamos hasta alcanzar una vena se alcanza a ver bien y vemos cómo hay genotipos que generan menos competencia con la maleza porque tenemos menos maleza en esta parte y vemos acá en la guía que tenemos otro genotipo estaba al lado que tiene una menor habilidad competitiva y es más avanzado con la maleza es increíble verlo uno al lado del otro porque es difícil estas cosas verlas en lote o en sistema estamos adivinando el cambio acá bajo las mismas condiciones y la misma densidad de maleza sembramos un cultivo entonces es claro que se ve y ahí hay alguna información acá está Luis Carreto también de otra investigación también las evaluaciones generalmente son gente que trabaja en maleza que les interesa este tema acá se ve un poquito mejor vemos que algunos tienen mucho más entonces todos son concentrados con la misma densidad de aveña los otros acá que tienen muy poquitas tienen una habilidad combinatoria competitiva con maleza es un poquito más más elevada y este tipo de información es una información una muy buena información para todos los que son los sistemas productivos o los extensivos orgánicos bueno muchas gracias vamos a ver